Con todos los detalles del pronóstico del tiempo, 32 grados la temperatura al sur de la ciudad, condiciones de cielo medio nublado dominan, las altas presiones se debilitan para que los chubascos y tormentas eléctricas ganen terreno, lo podemos notar en la mayor parte del territorio nacional, lo acompañan las condiciones de nubosidad media y alta que como resultado dan un cielo medio nublado. BOT, lo podemos ver en el Pacífico, ha perdido fuerza, ya sus bandas de nubosidad y de precipitación lucen desorganizadas, su ojo definido todavía y todavía sigue dejando condiciones favorables de precipitación para las costas del occidente del país, ya muy cerca de los cabos. Dentro de las próximas 48 horas podemos ver como las lluvias se van a extender hasta el noroeste del país, a medida que BOT como tormenta tropical el día de mañana estará tocando tierra hacia el sur de la Baja California, después sus restos o sus remanentes estarán ingresando hacia Sonora, Sinaloa, donde el fin de semana se esperan importantes periodos de precipitación, dejando acumulados de precipitación importantes, especialmente en el transcurso del viernes. La última posición del Centro Nacional de Huracanes nos indica que BOT a las 6 de la tarde, al menos se mantiene a unos 350 kilómetros al sur sureste de los cabos, tiene vientos de 85, rachas de 105 y su movimiento latente hacia el noroeste, una velocidad de 9 kilómetros por hora. Se mantiene ya un poco cerca y amenazando hacia los cabos, que el día de mañana estará dejando de tormentas eléctricas. Esto da como resultado viento fuerte arrachado, lluvias de fuertes a intensas que se estarán presentando. Por otro lado, vamos a estar vigilando muy de cerca también este aviso tropical, es una onda tropical en el Caribe que, bueno, se mantiene ya muy cerca del sureste del país, va a seguir avanzando para salir hacia el Golfo de México, donde puede convertirse en un ciclón tropical. Estaremos dando todos los detalles. Mientras tanto, para nosotros esta noche el valor será de 29, un cielo medio nublado, la temperatura para mañana, 24 por la mañana, 35, el ambiente bochornoso, caluroso y nuevamente el desarrollo de algún chubasco bajo el porcentaje. Esto quiere decir que estos chubascos pueden desarrollarse en las montañas y por la noche la temperatura será de 30 grados. Este pronóstico de chubascos y tormentas eléctricas estará presentando para el fin de semana, un fin de semana donde los papás serán los festejados, el domingo que va a ser su día. Bueno, las temperaturas de 32 a 34, estamos hablando de un 30 a 40 por ciento de probabilidad de chubascos y lunes y martes de la próxima semana es más alto el porcentaje, con un cielo mayormente nublado. Vamos a vigilar muy de cerca estas condiciones que prevalecen para la siguiente semana. Nos vamos a la mayor parte de Nuevo León, medio nublado con chubascos, a excepción de Anáhuac y Sabinas, temperaturas que marcan de 36 hasta los 40 grados, chubascos y tormentas eléctricas en la mayor parte de Tamaulipas, Nuevo Laredo solamente con nubosidad parcial o cielo soleado, temperatura de 39 calurosos grados, pero en general los valores de 33 a 34, el bello puerto de Tampico con una temperatura de 30 y en Coahuila también condiciones de cielo soleado, en Coahuila solamente hacia el sur del estado, Saltillo y Parras con algunos chubascos, pero en general seguimos hablando de temperaturas altas con valores de 36 hasta los 39 para Monclova, 31 en Saltillo y 36 para La Laguna. Son los detalles del pronóstico del tiempo, familia.